El proyecto Patios Productivos Agroecológicos, liderados por mujeres campesinas como estrategia de seguridad y soberanía alimentaria, surgió como un agente dinamizador del uso de la tierra, dirigido a la generación de ingresos monetarios en 17 patios de mujeres de los municipios de María la Baja, Maates y San Juan. Esta iniciativa, implementada por la Red de Mujeres Rurales del Norte de Bolívar y la Corporación Desarrollo Solidario, contó con el acompañamiento de Planeta Paz y el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal, INSIDEM, quienes reconocen y apoyan las experiencias locales de patios productivos agroecológicos, los cuales permiten fortalecer el empoderamiento de las mujeres, generando ingresos monetarios y no monetarios, que mejoran la alimentación y la calidad de vida de las familias campesinas. Los Patios Productivos Agroecológicos plantean una solución para la reconstrucción del tejido social afectado en la región de los Montes de María, mediante la generación de oportunidades económicas para las mujeres que contribuyen a reducir la exclusión social, la violencia, el desarraigo, así como la elaboración y consolidación de estrategias para la preservación del medio ambiente, los impactos del cambio climático a nivel local y de región. Las mujeres beneficiarias del proyecto consideran que más allá del beneficio económico, lo más interesante de los patios productivos agroecológicos ha sido pasar del trabajo en las parcelas rurales a sus casas, mediante la transformación del patio en un lugar apropiado para la siembra. Las semillas de cada alimento son guardadas en frascos y puestas en un lugar especial llamado Casa de Semillas, donde son almacenadas tras un minucioso proceso para cuando cualquier persona de la comunidad las requiera. El objetivo principal de los patios productivos agroecológicos y la agroecología en femenino es tratar de generar intercambios donde sea posible poner en discusión dichos proyectos basados en el cuidado que permita superar desafíos actuales a través de ejercicios de empoderamiento de mujeres campesinas.